En conferencia, el presidente estaba platicando, estaba tratando de explicar la buena relación que ha tenido el presidente Donald Trump con él y lo respetuoso que ha sido el presidente Donald Trump con las decisiones y la soberanía nacional. Y el presidente, solito, sin que nadie se lo preguntara, volvió a recordar el culiacanazo. Solo que esta vez el presidente dio un dato que no había dado antes. De hecho, bien podría interpretarse lo que dijo esta mañana el presidente una especie de confesión. Vamos a escucharlo y les voy a explicar por qué. Cuando se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Por eso, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. ¿Había el presidente aceptado que él dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán? No. El presidente lo que había dicho en el pasado, para ser precisos, lo que dijo el 19 de octubre de 2019, en conferencia de prensa mañanera, en el hangar del gobierno del estado de Oaxaca, porque estaba de gira en Oaxaca, el presidente López Obrador se refirió al operativo, a sus consecuencias. Dijo entonces que los integrantes del Gabinete de Seguridad tomaron la decisión y él la respaldó. Vamos a escucharlo. Estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos. y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso. Porque no se trata de masacres. Ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. Teniendo como antecedente esta declaración del presidente, el 19 de octubre de 2019, un día después del culiacanazo, asegurando que estuvo enterado todo el tiempo de la dinámica del operativo, pero que fue el Gabinete de Seguridad quien tomó la decisión y él la respaldó, es totalmente diferente a lo que dijo hoy. Casi un año después. Bueno, algunos meses antes, pero dice el presidente, yo di la orden que se liberara Ovillo Guzmán. Eso tiene otra implicación, tiene otra lectura. Va a haber consecuencias, seguramente, de esta declaración que hizo el presidente el día de hoy en Cuernavaca. Ya estaremos pendiente y nosotros sí quisimos hacer el contraste, porque hay un antecedente para quienes sostienen que nunca dijo lo que dijo. Pues ahí están las dos versiones, palabras del presidente y cada quien hace ya sus interpretaciones, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!